La formación del Athletic Club acaba de ser objeto en el campo de San Mamés, en la vieja catedral del fútbol vizcaíno, de un apoteósico recibimiento por parte del público que abarrota en los graderíos, con un total aproximadamente de 43.000 espectadores. Han hecho esta formación los hombres del Athletic de Bilbao, los rojiblancos, con brazalete negro, y como ven, propiciando un minuto de descanso, un minuto de silencio por las víctimas de estos días en Vascongadas, para que cese la violencia. Va a vivir la denominada catedral del fútbol vizcaíno, como dijimos hace unos instantes, un momento que puede resultar histórico para el equipo conocido como los Leones de San Mamés. El conjunto del Athletic de Bilbao, conducido por su entrenador, Luis María Aguirre, asoma por primera vez a la eliminatoria final de una competición europea. Único equipo español que este año alcanza tan alta cota futbolística. Estos son los protagonistas de ambos equipos. La formación que presentan los italianos no difiere en nada absolutamente de la que presentaron en su confrontación con los bilbainos en el Estadio Comunare de Turín. Sof en la puerta, Cucuredu, Morini, Sirea, Gentile en la defensa, hombres de centro del campo, Furino, Tardelli, Benetti, y en punta, Causio, Boninseña y Bétega. En el Athletic de Bilbao, Iribar, Laza, Guisasola, Lesanco, Escalza, Villar, Irureta, Churruca, Dani, Amorortu, Rojo primero. El tiempo en Bilbao es bastante nuboso. Ha llovido a lo largo del día en diversas ocasiones. En este momento no está lloviznando sobre el bien cuidado césped de San Mamés que presenta inmejorables condiciones para el juego. Al decir de los jugadores que pisaron el campo hace unos momentos, es perfecto el grado de humedad y la altura de la hierba. La Juventus, como recordarán, ganó al Athletic de Bilbao por un tanto a cero, gol de Tardelli, en el encuentro de ida celebrado en el Estadio Comunal de Turín y que fue igualmente transmitido por televisión española. Hay flores en la salida de cortesía de los jugadores piamonteses. Un clima extraordinario de expectación, muy emotivo, en las viejas garadonas del campo de San Mamés. Se ha reforzado la iluminación artificial del campo Bilbao para poder servir las imágenes en color a los numerosos países que a través de Eurovisión transmiten el encuentro y a los que quizás también por cortesía los servicios españoles de Eurovisión han cedido una inmejorable situación de sus cabinas, en detrimento de esta que ocupa el comentarista de televisión española, esquinada y desde la que nos es totalmente imposible ver una de las porterías. Por ello, pedimos disculpas por anticipado a los señores telespectadores de aquello que ocurra a la derecha de sus imágenes y que no podremos narrarles con plena exactitud. Están situados los hombres del Atleti de Bilbao a su derecha. Rojo primero ha sido duda y le ven en el centro de la imagen hasta el último momento. Una dolencia de adictores le ha tenido estos días descansando, pero ha podido ser alta por fin en el equipo a última hora. Una gran expectación también por parte de los medios informativos de toda Europa que han desplazado a sus enviados especiales en gran número para este partido de vuelta de la eliminatoria final de la sexta Copa de la UEFA. El trío arbitral está encabezado por el austríaco señor Linnemeyer. Erich Linnemeyer, 42 años de edad, que dirigirá el partido, familiar para algunos aficionados españoles. Le hemos visto actuar en diversos encuentros de los mundiales de Alemania en 1974. Por ejemplo, el Polonia-Alemania Federal resultó protagonista en el incidente que provocó un espectador en el Bernabéu al término del partido Real Madrid-Bayern de Múnich. Tiene fama de árbitro serio, imparcial, autoritario. Recientemente fue designado para arbitrar en Asia. Ha dirigido 15 encuentros internacionales y 36 de Copas Europeas el austríaco El Linnemeyer. Al que ven en el centro de la imagen. Dirigiéndose ya para intentar protagonizar los actos protocolarios Mientras se recrudecen en los graderíos los ánimos para el equipo propietario del terreno de juego. Recordemos una vez más que el Atleti de Bilbao es el primer club español que llega a una de sus finales. Así como el equipo italiano, mientras se celebra el intercambio de los regalos en la ceremonia habitual en estos lances presenta al equipo italiano, como decimos, la misma formación que en su campo en Turín el Atleti de Bilbao ha introducido alguna modificación. Por ejemplo, la de Lassa que jugará como lateral derecho en lugar de Oña Ederra que lo hiciera en el Estadio Comunale. Lassa es muy posible, hombre veloz, muy rápido que profundice por el lado derecho incluso que tienda a irse hacia el lado izquierdo constituyéndose en muchas ocasiones en un extremo. Con lo cual no habrá de cuidar al peligroso Bettega el once de los italianos de quien posiblemente se ocupe, tal como lo hiciera en Turín el número cuatro de los rojiblancos Villarro. Tres puntas puede presentar el entrenador Colgo Aguirre en San Mamés frente a la Juve. Dani, número siete Amorortu, delantero centro número nueve y rojo primero, número once Churruca juega con el número diez en el centro del campo junto a Irureta y Villar pero sin duda con consignas ofensivas. Los internacionales del equipo piamontino son el portero Sof, Gentile, Sirea, Fucuredu, Tardelli, Bettega, Causio y Dometi. En atención a los señores telespectadores y ante la coincidencia del uniforme a rayas en la camiseta que corresponde a ambos equipos los blanquinegros hoy han cedido prestándose a formar con uniformidad de color azul. Ahí ven al capitán lo vieron hace un momento José Ángel Iribar del Atlético de Bilbao. La Juve sigue en primera posición en la actual Liga Italiana. Se consumió ya el tiempo para los prolegómenos y aquí ven la indicación del señor Linnemeyer a punto de dar comienzo al partido que puede resultar histórico para el deporte español. Juez Furino Guisasola ya de salida el Atlético de Bilbao ha colocado a Guisasola número 5 como lateral derecho en tanto que Lhasa bascula un poco hacia el centro es el número 2 Lhasa Churruca por la izquierda se adelanta Escalca este es demasiado largo saque de banda para la Juve debe remontar el Atlético de Bilbao el gol con el que se adelantó en el marcador en el primer partido en el estadio comunal Tardelli por la Juve despejó despejó Morín Alex Sankos el hombre que cierra la defensa de los rojos y blancos este es Villar Lhasa ya arrebató Tenetti Borinseña por la derecha Tardelli este es saque de puerta el hombre que marcó fue precisamente Tardelli en Italia Rueda el balón con mucha facilidad el campo se encuentra en inmejorables condiciones el disparo fue de Guisa Sola So dos minutos en el tanteo de ambos equipos parece que Villar se encarga del marcaje de Benetti Rojo primero pasa adelantado para Morrorte Morín Futuredu pues falta de Bétega a Morrorte lanzamiento de Rojo primero el tanteo de Mato de Cabeza y Rureta es el primer saque de esquina Amororte Amororte no pidió tampoco la separación en la distancia que ocupaba Morini Amororte el segundo torner al remate Amororte Dani Laza falló Morini enmendó Benetti y tiró alto Laza como corresponde al caso los periódicos de Bilbao han trabajado intensamente estos días para proporcionar a sus lectores una amplísima información en torno a este acontecimiento deportivo el Correo Español del Pueblo Vasco hizo un análisis sobre la participación de equipos españoles en competiciones europeas con alarde tipográfico por su parte también la Gaceta del Norte publicó un cuadernillo especial que recoge lo más destacado de este torneo de la UEFA 12 clubs españoles han participado en los torneos continentales que se reparten un total de 13 títulos conquistados el Real Madrid en 6 ocasiones Barcelona 3 Valencia 2 y Zaragoza y Atlético Madrid 1 el autor del lanzamiento el fútbol español de clubs lleva 11 años sin lograr un título europeo fue en 1966 cuando el Real Madrid ganó su sexta Copa de Europa y el Barcelona su tercera Copa de Ferias es Benetti pedía el balón adelantado Boninseña hacia Bétega falta de este Amorortu se sitúa como extremo derecho en el centro está Dani Turino obstaculizó a Amorortu obstrucción antirreglamentaria falta contra la Juve hasta el momento el señor Linenmayer está impecable en el señalamiento de las faltas se rebasó el minuto 5 de juego Atleti de Bilbao 0 Juventus de Turín 0 Rojo rojo primero lanza la falta Tiruleta saque de puerta es el libero Shirea el guardameta Dinosov 54 veces internacional en su país clima y ambiente extraordinario en los graderíos de San Mamés animando constantemente al equipo es Tardelli saque de banda Tardelli recibió cesión de Causio Tardelli y un gol en frío que puede representar mucho para las aspiraciones de los rojiblancos el gol marcado por el exterior zurdo Betega a los 6 minutos y medio de la primera parte no desperdició el contraataque de la Juve la única oportunidad en esos 6 minutos y medio ya 7 como ven en imagen para utilizar el peligroso remate de cabeza de Betega por el que nada pudo hacer Iribar el centro fue de Tardelli en el total de la eliminatoria Juventus de Turín 2 Atleti de Bilbao 0 Turino Lissasola deberá volcarse ahora sin dar respiro a su ataque el Atleti de Bilbao en el caso de un empate en el total de la eliminatoria además el gol marcado fuera de casa tiene un valor doble saque de puerta fue muy hábil el contraataque italiano en el avance de Tardelli y su templado centro buscando la cabeza del rematador Betega el que lleva ahora el balón Iribar que nada pudo hacer ante el cabezazo cruzado en el gol con el que se adelantó la Juventus es Alessanco Guizasola el pase fue de Irureta Cucuredu de nuevo Cucuredu Tardelli Guizasola Lassa Villar Lassa por su derecha intentaba Morrortu desmarcarse funcionando a la perfección el contraataque como hemos visto de los italianos ha de reconocerse que el planteamiento en un principio del equipo entrenado por Trapatoni ha sido sino del clásico Catenaccio ojo rojo y de muchas precauciones escalonando hasta 5 hombres en línea junto a este hombre que veíamos hace unos momentos en imagen el portero Soff y ya mano de Benetti aplicación de la ley de la ventaja rojo primero se rebasó el minuto 10 de juego de la primera parte Atleti de Bilbao 0 Juventus 1 es Churruca se cierran muy bien los italianos atrás Villar Dani estaba lejos Lassa ahí está Lassa Benetti en principio el fallo de Gentile fue bien aprovechado por Lassa Villar y ha sido el gol de Irureta en el rechace después del lanzamiento de Churruca un clamor Irureta el autor del gol tras haber lanzado Churruca redotó en su cuerpo como vieron en la misma boca de gol estableciéndose el empate a uno lo que proporciona una gran emoción al encuentro a los 11 minutos de juego del primer periodo han madrugado los goles en San Mamés tanto el italiano marcado los 6 minutos y medio por Bétega en el 11 Irureta habrá de seguir la potente reacción del equipo Villvain Churruca está jugando muy bien por el lado izquierdo pegado a la banda mientras Rojo primero ha basculado hacia el centro y un poco atrás luchó Rojo primero escalda otra vez escalda Alessandro Rojo primero en posición de remate Irureta y Amorortu también Dani saque de banda para la Juve ya saben que los dos equipos están sometidos al mismo e intenso trabajo en los campeonatos además de esta copa de UEFA los italianos disputan la liga y la copa de su país igualmente los españoles del atleti de Bilbao juegan en estas fechas en tres competiciones liga copa del rey y esta final de la UEFA Giza Sola y Rureta el autor del tanto en el minuto 11 con el que empató el atleti de Bilbao falta de Gentile Amorortu sacó Villar Amorortu Benetti está obligando a replegarse de forma muy decidida al equipo italiano el atleti de Bilbao Churruca gran movilidad hoy no llegó Amorortu tuvo el atleti de Bilbao capacidad de reacción mostrando los valores tradicionales del fútbol de los rociblancos de pasadas épocas doradas el genio la furia que justifican esa denominación de leones de San Mamés pero en el total de la eliminatoria son los italianos los que marchan en cabeza con un total de 2 a 1 Guisasola e Iriba Alessandro demasiado largo le pedía muy cerca del Churruca el balón para iniciar desde el centro del campo cuando se cumplen los 15 primeros minutos de juego el contraataque de los rojiblancos los goles los marcaron Bétega en el minuto 6 y medio a los 11 de Irureta por el atleti de Bilbao Irureta con Bétega indica el señor Lime Maier saque de banda para la Juve Lassa con Bétega tocó Causio de Burgos de Burgo de Burgo de Alemania de Burgo de Alemania Oriental y AEK de Atenas de los 11 partidos que la Juventus ha disputado en la UEFA ha perdido 3 Benetti espejó escalza Boninseña se encontraba en posición antireclamentaria de fuera de juego ahí le ven rojo primero en cuanto al conjunto vasco ha ganado 4 partidos ha empatado otros 4 y ha perdido 3 falta de Sirea a Escalda el atleti de Bilbao hubo de eliminar a Luz de Dosa de Hungría Basilea de Suiza Milán de Italia al Barcelona y finalmente al Racing White de Bélgica los rojo y blancos marcaron 19 goles y recibieron 12 en su puerta lanzamiento de rojo primero Lassa Dani no pudo llegó antes Gentile saque de banda para el atleti de Bilbao que está jugando en la parcela de los italianos a excepción por supuesto de Iribar indica el juez de línea que se ha de sacar falta contra la Juventus pues Gentile quien hizo falta a Dani el lanzamiento de Villar Churruca no llegó si Dani y por fin saque de esquina tercer corner metió bravamente el pie Amor Rortu para intentar el remate fue desplazado muy claramente Dani nuevo saque de esquina dentro del área vean lo que reclamaba Dani ahí lo vieron en imagen cuarto saque de esquina Boninseña con Skalf entró muy duramente Benetti ese es Benetti pero el árbitro señor Linnemeyer ya había indicado la falta contra los italianos por la entrada de Benetti ahí ven al austríaco Erich Linnemeyer Villar Sirea y falta indicó el señor Linnemeyer de Amor Rortu el nueve de la treta equipada hubo un mano de Causio no lo vio la ritro Benetti Causio Lassar rebasó por momentos a Bétera Bétera el autor del tanto de los italianos en San Mamés hoy fue declarado hace unos días en Milán futbolista del año en Italia el jurado estuvo formado por 43 periodistas deportivos Causio para el saque de falta al remate Boninseña Bétega Tardelli y también se incorpora al lateral derecho Cucure Bétega saque de puerta casi 21 minutos de la primera parte Atleti de Bilbao 1 Juventus de Turín 1 los máximos goleadores de ambos equipos en este torneo de UEFA son en el Atleti de Bilbao con 6 goles Dani Boninseña con 5 en los italianos Benetti ha tomado posiciones adelantadas ahora la escuadra de Trapatoni Guisa Sola Chechurrojo Irureta en el centro está Churruca ahí por la derecha Lasa Eses Irureta Ale Sanco Saque de banda para el Atleti de Bilbao lo hizo Dani Ale Sanco de voz de Churruca Bétega de nuevo el exterior Zurdo de la Juve está alternando su posición como delantero centro con Boninseña ahí lo vieron haciendo la pared con Bétega Siguió el juego a pesar de que indicaba la falta el señor Lindenmayer aplicando de su forma la ley de la ventaja en las prisas que se dio el Atleti de Bilbao Escalza Villar hacia Dani con Gentile muy hábil Dani en principio Gentile ahora falta de Dani a Gentile un pequeño aire de provocación de Dani al que vieron como ahora recombino el señor Lindenmayer verbalmente Dino Sof 35 años de edad el capitán Iribar de los rojos blancos Amor Rorque fue Sirea quien envió a córner quinto saque de esquina para el Atleti de Bilbao es Amor Rorque Al Sanco Dani fue estorbado por Villar para intentar el remate a la media vuelta de la entrada de Idureta se quejaba Benetti Boninseña con Laza es Laza Pirureta Ale Sanco ha de intentar abrir así el juego por las alas el Atleti de Bilbao es Laza ahora Amor Rortu Ale Sanco Churruca Ale Sanco este es el líbero del Atleti de Bilbao como ven hoy en funciones ofensivas dado el resultado que ha de remontar el Atleti de Bilbao cuando se cumple el minuto 25 de juego de la primera parte ante la Juventus de Turín con empate a uno en el total de la eliminatoria Juventus 2 Atleti 1 Villar Escalca hacia rojo primero este es clara falta de Causio Axe Churruc no estaba muy conforme Causio con el señor Linemaier rojo rojo primero despeje de Péter Villar Villar dice el árbitro que siga la jugada dio la impresión de que Amorortu resbaló ante Shirea Guisasola Ale Sanco quedó atrás rojo primero este es Escalca Agustín Guisasola Tardelli de nuevo Tardelli Cucuredi Causio en el eje del ataque ahora de la Juventus y aquí Péter con Inseña entró Laza Hirureta Benetti tocó Béter después Guisasola retrasó a Irureta Hirureta Ale Sanco Laza se cierran muy bien atrás los hombres de la Juve creando serias dificultades para la penetración y el camino hacia el gol el tiro fue de Churruca magnífico tiro de este hombre Iñaki Churruca que desvió Dinozo sexto saque de esquina Ale Sanco lo mató Dani provocó el corner séptimo saque de esquina para el Atlético de Bilbao por ninguno la Juventus sacó Villar Laza despeje de Gentile Laza Villar Ales Sanco y Amor Rortu fue el último en tocar el balón saque de puerta nos acercamos a la media hora de juego del primer tiempo continúa el empate a un tanto 2 a 1 en el total de la eliminatoria favorable a los italianos para poder abrigar serias esperanzas de rebasar con éxito esta final europea el Atlético de Bilbao habrá de intentar desesperadamente antes del final del primer acto del encuentro marcar nuevamente no cesa en su acoso el equipo rojo y blanco se reclamó a mano de Stausio este es Kukuredu Kurino saque de banda para los italianos Kukuredu despejó Stausio otra vez Kukuredu Causio indicó falta el señor Lillino Mayer por obstrucción antiregulamentaria de Escalza a Causio Lanza Causio Turino el director Rojo primero está realizando un gran partido Churruca Rojo primero ya vieron como el túnel realizado por Lassa fue por donde el balón distribució fuera de banda Villar con Bétega Están cerrándose cada vez más los hombres de la Juventus en la zona defensiva Alessanco Lassa Villar Escalza Rojo primero No llegó Escalza Saque de esquina Hizo este hombre Rojo primero que rebotase el balón en Sire Es el octavo córner que bota el Atleti de Villar Descalza Alorortu Si antes durante una fase del partido el Atlético de Bilbao estuvo realizando insistentemente juego aéreo de ataque ahora se intenta profundizar raseando la pelota pero el cúmulo de dificultades para encontrar el camino franco hacia el Metasoft ofrece las mismas dificultades que si se jugase por alto la movilidad de Churruca y de Rojo primero ha venido a dar mayor profundidad al ataque rojo y blanco bien gráfico fue el colegiado austríaco al indicar que Dani metió el codo ante Sirea y que por tanto se ha de sacar falta contra el Atleti de Vivar había sido advertido Dani por el abrir Villar Causio Benetti Gizasola Tirureta Rojo primero Cucuredu Furino Gizasola saque de banda para la Juventus 35 minutos primera parte Atleti de Bilbao 1 Juventus 1 saca la falta Sirea Alessanco Benetti Totó había fuera de juego de Boninsella falta de Villar a Causio Cucuredu ventaja para Escalza es rojo primero Alessanco Gizasola de nuevo Alessanco es muy difícil rebasar a Cucuredu este es por alto tocó Escalza falló Sirea Tardelli Gizasola a Churruca a Churruca Churruca y quien despejó fue Shirea este es Alessanco Lassar Churruca el choque fue de Churruca con Rojo primero Tardelli a Causio este es Causio juega Boninsella por el lado izquierdo Bettega queda más en el centro este es Bettega Causio Bettega Iribar vieron como chutó con la derecha Bettega hombre que dispara con ambas piernas de ahí que en muchas oportunidades no se encuentra en el lado izquierdo sino en el clásico de delantero centro el señor Linnemeyer indicó ahí la falta Irureta Gentile Dani en falta en la percepción arbitral quizás el señor Linnemeyer se ha fijado con mucha frecuencia en Dani hombre muy revoltoso en el área y de ahí que le dedique una especial atención Tardelli el 8 de los italianos persigue a Churruca en tanto que los laterales de la Juventus fijan sus marcajes en los correspondientes extremos Irureta rebote en Causio es Guizasola saltó Churruca Churruca en el centro Dani dice el árbitro que no ha habido falta en la entrada de Gentile a Churruca ha concedido únicamente el córner y el colegiado austríaco es atroncado cuando se bota el noveno saque de esquina lo hizo Rojo primero Lassa Dani saque el pecado cuando Churruca había conseguido forcejear para llevarse el balón dentro del área la entrada de Gentile deshizo su carrera en el camino hacia gol escalza el juego es duro de extraordinaria habilidad en ambos equipos como ustedes lo están pudiendo apreciar en estas imágenes el atleti de Bilbao se está vaciando prácticamente en su intento de acoso hacia el área contraria y cuando se va a cumplir el minuto 41 de esta primera parte continúa el empate que logró el atleti de Bilbao en el minuto 11 por medio de Irureta tras haber lanzado Churruca anteriormente minuto 6 y medio marcó Pétega de cabeza en centro de Tardelli para los italiados Lassar Dani Escalza saque de banda para el atleti de Bilbao rebotó en Cucurelli Rojo primero Lassar y gol de Irureta pero el señor Linnemeyer ha estimado que se llevó con la mano Lassar el balón cuando anteriormente no había llegado Dani y se invalida el tanto de los rojos y blancos los hombres de la lluvia con anterioridad también habían reclamado la mano de Lassar que quizás ustedes también pudieron apreciar en la imagen Causio fue agarrado por Escalza Paco Cucurelli contundente el despeje de Guisa Sola saque de banda a dos minutos de los 45 del primer tiempo Retrasó Irureta a Lassar Esgui Sola Villar y por fin señaló la falta de Benefit Irureta Lassa Sirea despejó Churruca Llevaba un extraño efecto el balón lo que no permitió el duro y acostumbrado disparo de Churruca No ha logrado su propósito por ahora en este primer tiempo de adelantarse en el marcador el Atleti de Bilbao Lassa Alessanco Churruca 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 los defensores italianos con gran seguridad se ha rebasado ya el minuto 45 de esta primera parte fue sometida a la Juve a una gran prueba por el enorme acoso a lo largo de todo este primer tiempo a cargo del Atleti de Bilbao final de la primera parte Atleti de Bilbao 1 Juventus de Turín 1 se adelantó en el marcador el conjunto italiano a los 6 minutos y medio en un remate de cabeza de Bétega a centro de Tardelli empató el conjunto rojo y blanco a los 11 minutos y Ruleta tras haber chutado Churruca esperanzas aún para que el Atleti de Bilbao consiga superar a su difícil contrario les saludamos de nuevo señores telespectadores desde el campo de San Mames el cielo se ha cubierto completamente en Bilbao y la lluvia en el descanso del partido hizo su aparición como bien gráficamente pueden ustedes comprobar en estas imágenes que son servidas desde el campo de San Mames una primera parte en la que el Atleti de Bilbao ha puesto a contribución todo su mejor saber y entender futbolístico con una hinchada que se ha volcado ejemplarmente desde el primer minuto del partido como un gran homenaje a toda la campaña internacional realizada por el equipo rojiblanco todos los medios de difusión han dedicado sus mayores espacios al Atleti de Bilbao como único representante del fútbol español en un torneo europeo televisión televisión española a través de su centro informativo en Bilbao hoy ha dedicado un espacio especial de 15 minutos en el que los telespectadores han podido ver las mejores jugadas y los goles más destacados que han sido marcados por el Atleti de Bilbao en las diversas eliminatorias que ha celebrado a lo largo del torneo de la UEFA hasta este momento en que disputa ya la última la final de la sexta copa de la Unión Europea de Fútbol Asociación A lo largo de este primer periodo ustedes lo han podido comprobar el Atleti de Bilbao ha pisado el acelerador a fondo ha conseguido meter en su área en muchas oportunidades a los 11 hombres italianos que forman el equipo de la Juventus pero sin embargo estos han cerrado sus líneas a la perfección sabiendo achicar balones constantemente cerrando muy bien el camino hacia el gol hacia la portería defendida por el internacional Dinosov mientras Goldo Aguirre disponía que su lateral derecho Lhasa jugase prácticamente en función de extremo derecho el entrenador Trapatoni había confiado el contraataque a Boninseña y Betega con el auxilio como hombre de enlace del extremo Causio ya se sabía que el rápido y veloz contraataque que podían utilizar los italianos podían propinar un gran susto a Iribar como ocurrió a los 6 minutos y medio con un espléndido remate de cabeza de Betega lo que hacía que se adelantase en el marcador el conjunto italiano pudo empatar este hombre que ven en imagen Irureta a los 11 minutos de juego en el total de la eliminatoria marcha por delante la Juventus de Turín con un total de dos goles por uno del Atleti de Bilbao ha sido muy protestado el señor Linenmayer que en líneas generales está realizando un buen arbitraje por la entrada dentro del área de Gentile a Churruca reclamaron los jugadores rojiblancos la máxima pena penalti que no fue señalado por este hombre que consulta ahora su cronómetro con el juez de línea el austríaco Erich Linenmayer por el momento no se aprecia cambio en ninguno de los dos equipos para este segundo tiempo que acaba de comenzar con vestimenta azul hoy en la coincidencia con las rayas en las camisetas los italianos jugando a la derecha de sus pantallas el despeje es de Guisasola Bétega hubo falta de Alessanco al extremo izquierdo del ayuntamiento estaba pidiendo calma al público Irureta el policiado ha pedido el objeto duro que ha sido lanzado al campo lo lleva en la mano que reclama al delegado de campo es este Julio Lamana del atleti de Bilbao a quien muestra la botella también como ve a la concha donde está el entrenador y los jugadores para la suplencia ha depositado ya el cuerpo del delito el señor Linnemeyer por un tiempo que será descontado sin duda al final de los 45 minutos Causio Sácrifo este hombre fue uno de los más brillantes en el equipo de la Juventus en el transcurso del partido jugado en el estadio comunal de Turina saque de banda para el atleti de Bilbao por Turina quien impulsó el balón es Dani Villar entró Benetti y ya había detenido el juego el colegiado hay intentos de pérdido deliberado del tiempo a cargo de los italianos la falta de Benetti será sacada por Villar pide que se mida la distancia con Benetti saque de banda a través de los altavoces se hace un llamamiento al público para que se abstenga del lanzamiento de objetos al terreno de juego esa fue la petición que cursó el señor Arline Mayer al delegado de campo quien se hizo daño fue Villar va a lanzar por Laza Burino Cortó Escalco Se entretiene con demasía Causio Escurino Churruca Contardelli Fue empezado Churruca Falta de Causio Y Bureta En las declaraciones hechas por el entrenador italiano Trapatoni antes del partido aseguró que venía San Mames su equipo con intención de marcar un gol decididamente Hubo mano Aún cuando el jugador de la Juventus indicaba que le había dado el balón en fecha Mucho más tranquilo el árbitro como vieron que los jugadores El rojo primero Soft Muy difícil de batir por alto en bombeo de balón Rebasado el minuto 5 de la segunda parte Con el mismo resultado que en la primera empate a uno Protege el balón al Sanco Villar Es Escalza Guisa sola Saque de banda para el Atlético de Bilbao Lo hace Churruca Guisa sola Figureta Escalza Lassa Sigue siendo el secreto de los italianos El férreo marcaje a que están sometiendo a los rojos y blancos Vete Gale viene ahí con Lassa No tiene ningún inconveniente en ir hasta la posición que corresponde al lateral izquierdo de su equipo Para no despidar Al lateral derecho del Atlético de Bilbao que profundiza con insistencia por su banda Turino Jugaba ahora con este único hombre en punta Boninseña La Juve Pero rápidamente se incorporan hombres para el contraataque Guisa sola Lassa Rojo primero Está a su izquierda Churruca Este es Churruca Por la derecha Lassa No llegó hasta él el balón Tardelli Saque de banda Villar Irureta Churruca Escalza Como ven muy adelantados todos los hombres del Atlético de Bilbao Un dominio absoluto Que no fructifica por ahora Se cierran y marcan muy bien los hombres italianos Amor Rorty Amor Rorty Demasiado suave Escalza Escalza Este es Villar Aquí Irureta Aquí Irureta Rojo primero Cortó Ha pasado aún más por la circunstancia adversa de haber encajado a los 7 minutos ya un gol Y debe continuar Y debe continuar sacando fuerzas de flaqueta En su intento de arroja En su intento de arrollar a la Juventus Que se defiende con serenidad y gran firmeza No hubo opción para el remate de Dani Villar Retrasó Irureta Churruca Dani no llegó Llega en el total de la eliminatoria En el primer cuarto de hora de esta segunda parte Un delantero centro Por un lateral derecho Espinosa Irureta Laza Giza Sola Ale Sanko Intentó el disparo a puerta Urino Plancha de Benetti Que es acosado por los jugadores rojo y blancos A Giza Sola Como ven hay agresiones mutuas Había ido Morini Con aire retador Hacia Ale Sanko Que fue quien Respondió a Morini Benetti Entró en Una dura plancha A Giza Sola Y va a ser amonestado El número 10 Benetti A los 17 minutos ahora De juego de la segunda parte Es amonestado Como ven Por el árbitro Austriaco Erich Linenmayer Se hizo en principio Mucho daño Giza Sola Por la entrada de ese hombre Y hubo destellos de agresiones El lanzamiento fue de Lesanco Sof Churruca envió Hacia Rojo primero Hacia Morroti Villar Retrasó Rojo primero Cardelli Escalza Y nueva falta De la que ha sido objeto Churruca Ale Sanko Nuevo córner El undécimo saque de esquina Que va a lanzar el Atleti de Bilbao Por ninguno La Juventus Lo que ya viene a reflejar Cuando se va a realizar este cambio En el Atleti de Bilbao El dominio territorial Que ha ejercido en todo momento El equipo vasco Con el número 16 A la espalda Y para reemplazar Al Asa Ahí le ven Al Asa Un hombre que puede rematar de cabeza En el ataque del Atleti de Bilbao Ahí le ven Carlos Ruiz Delantero centro Carlos Puede pasar a formar En el eje del ataque De los rojiblancos Se cumple ahora El minuto 19 De la segunda parte Espejó en principio Soh Indicó el árbitro Que deberá sacarse Justamente de ahí Antes llegó Villar Benetti Jurino Jurino Se enredaron los dos jugadores Carlos Y el defensa italiano Cuando Morini Uno de los hombres Más duros De la defensa De la Juventus Despejó Opción para Carlos Antes la hubo para Rojo Primero Y al parecer El guardameta Dino Soh Se hizo daño Cuando por segunda vez Intentó atrapar al balón Da la impresión De que el colegiado austriaco En la entrada Al portero Por parte Primero de Rojo Primero después De un nuevo delantero De los rojiblancos Estimó falta Contra los locales Las flexiones de recuperación Corrieron a cargo De Dino Soh Como vieron Villar Churruca Es durísimo El equipo italiano Como ahora Tardelli En su entrada Churruca Que está resultando Uno de los hombres Más duramente Castigados Amonestación A Tardelli Aunque Algo tarde Por parte Del colegiado austriaco Para cortar Ese fuego duro 25 minutos Segundo tiempo Fue amonestado A los 16 minutos Benetti Y ahora Tardelli Lanzó Alessanco Deberá el atleto De Bilbao Continuar elevando El balón Buscando el remate De cabeza De Carlos El hecho de haber sustituido Carlos A Laza Presupone que el atleto De Bilbao Juegue con dos delanteros Centros Amororto y Carlos Lo que permite Que Dani Se pegue más A la banda derecha Como clásico extremo Es Benetti Es Benetti Alessanco Amororto Amororto Escalza Cada vez más difícil Encontrar el camino De gol Hubo falta No sea todo lo deseable A estas alturas De partido El esfuerzo Realizado por Yureta Churruca Se deja sentir En el último cuarto De hora Y ahora sí El gol del atleto De Bilbao Marcado por Carlos Que entró en plancha Como vieron En un momento Que podría resultar Decisivo En el intento De sacar fuerzas De flaqueza Por parte De los denominados Leones de San Mamés Marcado por Sírea Minuto 36 De juego De la segunda parte Era Bétega Este quizás Sola Irina Tirubeta Se sacará falta Contra el atletico Bilbao Viruleta Agarrado por Turín Alessandro Entró Bétega Entró Causio En falta A escalca Quizás un poco Larga La distancia Para que Rojo Primero Ensalle El lanzamiento Hacia puerta Con efecto Sobre una de las dos Escuadras Estaba Gentile Encima Prácticamente Amonestación A Gentile Al cumplirse El minuto 41 Del segundo Tiempo Tres hombres Han sido Amonestados De la Juventus Benetti Cardelli Y Gentile Rojo Primero Sof Retrasó Escalza Irina Decididamente Replegado Como corresponde A las circunstancias El equipo De la Juventus Buscando el atletico Bilbao La forma De encontrar Un nuevo camino Hacia gol Pero con hombres Con su rendimiento Acusan ya El gran esfuerzo Realizado Como Churruca Iruret Y final Del partido La Juventus De Turín Se proclama Vencedora De la Juventus 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 De la Juventus